Continuamos en Medical Televisión, valoramos muchísimo los mensajes que nos hicieron llegar, incluso otras consecuencias de esta menopausia y de esta baja hormonal, que se les cae el pelo, que no pueden dormir. Nosotros vamos agendando, vamos a hablar del próximo programa de incontinencia urinaria y también de osteoporosis, que tienen mucho que ver con esta etapa de la mujer. No se puede perder ese programa. Pero se lo habíamos adelantado y lo habíamos anunciado. Está con nosotros el doctor Alejandro Castelani. Doctor, gracias por venir. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Y sabemos que está con la agenda así como apretada. Sí, bueno, pero siempre hay tiempo para hablar. Y sobre todo de esto, de concientización del cáncer de mama, porque los números son alarmantes. Si usted me permite, vamos a compartir un informe que ha preparado la producción para entrar de lleno en este tema. Cada hora se detectan en Argentina dos nuevos casos de cáncer de mama. Según la Organización Mundial de la Salud, en el país se diagnostican alrededor de 20.000 nuevos casos por año. Argentina ocupa el segundo lugar en riesgo de muerte por cáncer de mama en América Latina, ya que anualmente mueren alrededor de 20 mujeres por día a causa de la enfermedad. Y las estadísticas indican que al llegar a los 85 años, una de cada ocho mujeres la habrá sufrido. No obstante, detectado a tiempo, el cáncer de mama puede curarse en más del 90% de los casos. El cáncer de mama ocurre cuando algunas células de la mama comienzan a crecer de forma anormal. Estas células se dividen más rápidamente que las células sanas y continúan acumulándose, formando un bulto o tumor. Las células pueden diseminarse a través de la mama a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo, causando metástasis. Los investigadores han identificado factores hormonales de estilo de vida y ambientales que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero no está claro por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan esta enfermedad. Pero otras que tienen factores de riesgo no lo hacen. Es probable que el cáncer de mama esté causado por una interacción compleja entre el perfil genético y el medio ambiente. Como medida de prevención, se hace especial hincapié en el autoexamen, la detección precoz y la consulta anual al especialista para lograr el diagnóstico temprano y así evitar el avance de la enfermedad. Prevenir, diagnosticar y tratar son las claves para la lucha contra el cáncer de mama. Y ahí colgadito, doctor, en el final del informe dice no solo en mujeres, sino también en hombres. Así es. De cada 100 casos de cáncer de mama que existen, uno se produce en el varón. ¿Cómo es eso posible? Bueno, en realidad todos nacemos con glándula mamaria, tanto varones como mujeres. En los primeros días de vida, los primeros meses, se atrofia y desaparece la glándula mamaria en el varón. Pero en algunas situaciones, algunos varones quedan con restos de glándula mamaria. Y a través de los años y también con ciertos estímulos como el alcohol, obesidad, consumos grasos, sedentarismo, en algunos varones, ese tejido glandular puede hacer un cáncer de mama. Alrededor, la verdad que yo habré tenido 5 pacientes, 6 pacientes, y todos alrededor de los 70, 75 años. Nunca me tocó un cáncer de mama masculino en un varón joven. No, no existe. No se lo ve. Es algo muy excepcional. Ahora, doctor, usted comenzó a nombrar factores de riesgo que podrían tener que ver con el cáncer de mama. Los factores de riesgo en la mujer, ¿cuáles son? Como bien aclaraba tu informe, que está muy bien hecho, muy claro, muy conciso, no todas las mujeres tienen el mismo factor de riesgo. El factor genético o hereditario tiene que saber que solamente es en el 5%. Yo siempre digo el cáncer Jolie o la historia de Angelina Jolie es solamente el 5% de todos los cánceres. El 95 o 90% de los cánceres son esporádicos. Aparece una en la familia con un primer cáncer. Bien, ¿qué factores de riesgo puede haber? Uno de ellos es tener un familiar de primer grado, llámese una hija, una hermana, una madre con cáncer de mama. El tener un familiar directo con cáncer de ovario o con cáncer de colon, son primo hermano del cáncer de mama, también es un antecedente a tener en cuenta. Otros factores personales es la exposición a estrógenos durante un tiempo prolongado, más de 35 años. ¿Y a qué me refiero con eso? Si una niña comienza a menstruar a los 10 años y termina de menstruar a los 50 años, han pasado 40 años menstruando. Esa mama tuvo respuesta a hormonas durante 40 años y fundamentalmente si nunca hubo un periodo que se haya frenado eso, como un embarazo, la lactancia, en fin, son los momentos que uno puede tener tanta exposición, fundamentalmente estrógeno, una de las dos principales hormonas que tiene la mujer. Entonces, la exposición esa prolongada a estrógenos, sin haber sido interrumpida, como también te decía, con embarazo, más lactancia, ayuda mucho. Las otras cuestiones que hacen de manera personal a la mujer es, como dije hace un rato, para el caso de los varones, el alcohol, el consumo elevado de grasas, la falta de gimnasia favorece o el consumo también elevado de hidratos de carbono que, pasado por hígado, se transforman en grasas. De alguna manera también el tabaquismo atenta o favorece. El consumo del alcohol viene siendo una gran preocupación por el aumento de cada vez mujeres que consumen desde la más temprana y mayor gramos de alcohol que lo que se venía haciendo en los últimos 20 años. Y, fundamental, otra cosita, son las pérdidas de horas de sueño que alteran una hormona que se llama cortisol, que es la hormona de las defensas. Las mujeres cada vez, hoy duermen un 25% menos de lo que dormía tu mamá de la generación pasada, ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo afuera de la casa, trabajo en la casa, trabajo con la computadora, las cuestiones que, en definitiva, se van perdiendo también horas de sueño. Y, bueno, el aumento del trabajo de la mujer, que aumentó el estrés, la situación de estrés que antes, digamos, siendo ama de casa, se veía de alguna manera soslayado o no era tan evidente el estrés. Y eso eran como factores personales. Factores ya externos serían el consumo, por ejemplo, de hormonas o de hormonas en tiempo prolongado durante la menopausia, también sería un riesgo aumentado. ¿Y en anticonceptivos? Los anticonceptivos es un tema bastante discutido, porque no se ha visto un aumento del... Millones de mujeres en el mundo toman anticonceptivos. Sí, sí. Pero no se ha visto un aumento paralelo al consumo de anticonceptivos, el aumento del cáncer de mama. Y también, digamos, no hay un dato que uno pueda comparar, porque si vos ves las hormonas que se daban en los 50, tendrían 8 veces más que ahora. Claro. Pero hoy, por hoy, ya la cantidad de estrógenos. Entonces, habrá que ver. Y se viene manteniendo la parte del estradiol del anticonceptivo, viene siendo la misma. Se va cambiando la otra parte, que es la parte de los gestágenos, que se agrega para combatir el efecto de los estrógenos, para equilibrar, no combatir el efecto de los estrógenos. Se ha ido rotando y se ha ido cambiando. Ahora, doctor, ¿a partir de qué edad sería fundamental que la mujer empiece a prestar atención en cambios o modificaciones en las mamás? Genial. La mamá comienza a desarrollarse un año antes, dos años antes de la primera menstruación. Será 12 años, 11, 12 años. Claro. En general comienza a los 10 años con el conito que se le llama, y sabemos que cuando comienza sale el conito mamario. A los 10 años, a los 12 años, viene su primera regla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las mamás se terminan de desarrollar a los 18, 20 años. Entonces, ¿qué es lo que aconsejamos? El autoexamen y conocerse sus senos a partir de los 20 años. ¿En qué momento? Si la paciente está, si la mujer viene reglando normalmente, en el día 10, día 12 del ciclo, ¿qué es cuando las mamás tienen menos efecto hormonal? Claro. Viste vos, habitualmente hay una congestión mamaria unos días previos a la menstruación. Durante la menstruación y más o menos hasta el séptimo día se sigue descongestionando. Entonces, el día décimo del ciclo es el momento ideal para el examen. El examen que siempre tiene que hacerlo mirando un espejo, es de ser posible con las manos enjabonadas en la ducha o con cremas que facilita o aumenta la sensibilidad de los pulpejos, los dedos. Y en la mujer que ya pasó su etapa de menstrual, está en la menopausia, debe terminar un día a la semana, el día 10 de cada mes, el día 20 de cada mes. Una vez al mes está bien. Una vez al mes está más que suficiente. Doctor, usted que tiene una experiencia vasta en esto, porque aparte está en la especialidad y ha atendido seguramente a miles de mujeres a lo largo de su carrera. ¿Le pasa de encontrarse con mujeres que no se tocan, que no se miran? Sí, sí, sí. Hay esta, nosotros, de una manera vulgar, las que le tienen miedo a encontrarse algo. Y, bueno, si yo no, si yo me toco algo, me muero. Decimos cancerofóbicas. Claro. Pero, bueno, siempre te parás y tienes que explicarle que por más que hunda la cabeza en un agujero, el problema sigue estando. Y la buena noticia es que si nosotros lo detectamos a tiempo, la situación se puede revertir. Pero totalmente, esa es la esencia del 19 de octubre. Ajá. La esencia es esa idea. Revisate. Si encontrás algo, no importa que te explique cambios en la piel, nódulo, hundimiento, calor, no. Cualquier cambio que vos percibas en tus mamas que no estaba, tenés que consultar. Aunque no duela. Ahora, la esencia del 19 de octubre es, te tenés que controlar antes que tengas síntomas. Te tenés que hacer una mamografía, porque la mamografía te lo puede detectar antes que sea palpable. Y te vuelvo a repetir por tercera vez, la esencia del 19 de octubre es eso, la detección temprana. No hay vacuna contra el cáncer de mama. Lo único que puedo hacer es una detección temprana, que sabemos que eso, como decía tu informe, salva el 90% de las veces. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la mamografía y la ecografía mamaria? ¿Y por qué tenemos que hacer las dos? Bien. Básicamente, la mamografía es un estudio con rayos X, como la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mama va a ser atravesada por rayos X. Que si bien es de muy, pero muy baja densidad, tanto que vos te podrías hacer una mamografía cada tres meses toda tu vida y no te va a modificar. Es muy baja la dosis de radiación que recibe la mama. Entonces, me permite ver la gran mayoría de todas las estructuras de la mama. Pero resulta que mujeres tienen mamas muy glandulares. Y como te decía, al ser una dosis tan baja de radiación, no puede atravesar la glándula mamaria toda la radiación porque es muy compacta la mama. Entonces, recurrimos a un segundo método que es la ecografía que emite o hace pasar a través de la mama ultrasonidos, sonidos imperceptibles por el oído. Esos ultrasonidos crean una imagen en la computadora que te va dando toda otra estructura. Pero lo esencial de la mamografía en todo esto es que me permite ver calcificaciones muy pequeñas. Se llaman las microcalcificaciones. Son menores a medio milímetro. En cambio, la ecografía muy difícilmente puede haber eso. Por eso, siempre decimos que la ecografía nunca reemplaza la mamografía. Porque estas microcalcificaciones que hablábamos pueden ser el origen o el nido inicial de un cáncer de mama. Bien. Doctor, nosotros detectamos que hay un cáncer de mama. Lo agarramos a tiempo. ¿Qué es lo primero que hace el médico? ¿Sugiere extraerlo? Bien. Todas las conductas vienen cambiando a medida que vamos avanzando. Antes era ver y sacar. Localizaste, encontraste un nódulo, sacá, haces biopsia por congelación dentro del quirófano, en fin. Pero después vimos que algunos cánceres se comportaban mejor o tenían mejor resultado si tomabas una pequeña biopsia. Se hace con una pistola de biopsia, son cilindros de 8 milímetros de largo por medio milímetro de ancho. Son pistolas de biopsia. Sabiendo totalmente de hace muchísimos años que el cáncer no se propaga por tocarlo o punzarlo. Ese es un mito muy, pero muy común. Si lo tocan el tumor, se va a hacer maligno. No, no, ya era maligno cuando lo tocamos. No es que era benigno y al tocarlo. Y si lo tocan, se incendia. No, no se incendia, no se esparce. ¿Estamos de acuerdo? Para que un cáncer pueda moverse desde su nido, desde su fuente de origen, tiene que haber toda una adaptación genética para que pueda engañarlo y anidar en otro lugar. Entonces, como decíamos, antes acabó el tumor y hacemos biopsia por congelación. Ahora, en algunos casos, preferimos hacer una punción biopsia y tener un mapeo de qué tipo de cáncer hay. Tienen que saber que hay más de 70 tipos de cánceres en las mamas y se hace un tratamiento, en base a la primera punción, un tratamiento en lo que se ha dado a medida, como un vestido. No todas las mujeres tienen el mismo físico para ese vestido. Se hace un vestido a medida del cuerpo. Se hace un tratamiento a medida del tipo de cáncer que tiene. Bien. Si no lo tomamos a tiempo, ¿ese cáncer puede ramificarse, puede hacer metástasis en distintos lugares del cuerpo? Exactamente. Un cáncer comienza a despedir células que primero van, en general, a los ganglios más cercanos, que en el caso de las mamas son las axilas. Y de ahí pasa a veces a otro órgano por la axila o pasa a la sangre a otros órganos. El problema es que cuando va al hígado, va creciendo, se va multiplicando, se toma ese tejido, pero va matando al hígado. Y lo que lleva finalmente a la muerte es que termina destruyendo al hígado o al cerebro o a los huesos o a los pulmones. Por eso es la importancia de tomarlo a tiempo. Totalmente. ¿Y siempre si hacen rayos después se somete a la paciente a quimioterapia o hay veces que no es necesario? No, no, no. Justamente de eso muchas veces hablamos. Cuando vos detectas un cáncer muy pequeño, la cirugía es mínima. No es mutilante. No hay que sacar la mama. Si lo agarras, en general, con menos de 15, 20 milímetros de diámetro, no va a necesitar quimio. ¿Bien? Pero sí va a necesitar rayos. Como un complemento de la cirugía, para no tener que sacar la mama, se usa rayos. Pero hay veces que a pesar de que ser chico o cuando ya son mucho más grandes, tenemos que recurrir a las quimioterapias que se llaman preventivas. Te hago toda una serie de estudios, tomografía, centellograma, en fin, todo lo que vos necesitas. Y no hay evidencia de enfermedad metastásica, de enfermedad a distancia. Pero nosotros sabemos, por todas las miles de mujeres que ya pasaron por esta experiencia antes, que andan mejor las pacientes que reciben quimio que las que no lo reciben. Entonces, la gran mayoría de las veces hacemos quimioterapia, a pesar de que no hay evidencia de metástasis, que es para matar las micrometástasis que nosotros ya sabemos que están, aunque no las veamos, sabemos que están. Aunque no tengamos un método para verlas, porque ya sabemos que miles de mujeres que pasaron por tu misma situación, les fue de esta manera por no haber hecho tal o cual quimio. Entonces, se hace eso. Ahora, doctora, estoy pensando que por ahí, teniendo en cuenta los números que son alarmantes, hay muchas mujeres que ya pasaron por el cáncer de mama, se los han extirpado. Y a partir de eso, ¿hay que hacer controles periódicos? ¿Cómo es? ¿Pueden volver el cáncer? Sí, totalmente. Uno de los principales factores de riesgo que existe para el cáncer de mama es haber tenido cáncer de mama. La paciente que ha tenido un cáncer de mama en una gran bolsa que uno pone, el 25% va a volver a tener, ya sea porque tiene la predisposición, ya sea porque el cuerpo ya ha tenido un estímulo que hace que se pueda hacer un cáncer. ¿Bien? Entonces, una mujer que ha tenido un cáncer de mama, se las viene siguiendo cada seis meses, durante dos años, después del tercer año, una vez al año, y de por vida se las sigue, por lo menos una vez al año. Ahora, usted hace un rato nos sugería, sobre todo a las mujeres en periodo de menopausia, revisarnos una vez al mes, fijar el calendario y hacer el control. Perfecto. ¿Por qué una vez al mes? ¿Quiere decir que el cáncer puede evolucionar en un mes? No, es, más lo hacemos no tanto por la evolución del cáncer, sino que notes en cuanto, vos te tienes que conocer la mama como te podés conocer la nuca. La nuca no te la ves nunca, pero si vos sabés que si te aparece algo en la nuca, eso no estaba. De esto se trata la mama. Aquí todo me toco, me reviso, pero aquí acabo de ver algo que yo no lo sentía o no lo veía o nunca lo percibí. Entonces, eso ya es un motivo de consulta. ¿Le parece, doctor, que respondamos inquietudes de nuestras televidentes? Totalmente, totalmente. Ponemos la tablet al aire, dice, buenas tardes, quisiera consultar al doctor. Tengo un dolor en la mama izquierda, desde el pezón hacia la axila. Ya me hicieron eco y mamografía magnificada o algo así. Exactamente. No se ve nada, pero el dolor persiste y a veces es muy intenso. ¿Qué puedo hacer? Bien, para que sea un dolor genuino de la mama, tiene que haber algo que tenga un cierto volumen, como para hacer una compresión sobre un nervio. Si no se observa ni infección, ni un nódulo, ni nada, la gran mayoría de las veces son dolores de origen muscular o nervioso. Partiendo de la base, todos los nervios sensitivos del cuerpo nacen desde la columna. Entonces, van hacia adelante y en el tórax terminan a los costados del esternón. Muchos de estos nervios que están siendo comprimidos en la columna por una artrosis, en el caso de mujeres mayores, puede haber artrosis que comprime el nervio en la columna y se evidencia en la punta del nervio, sobre todo en las terminaciones libres, como es el cuarto nervio intercostal que termina en el pezón. Tendría que, en el caso de ella, volver a revisarla para ver si no tiene otro problema. Hay miles de causas, perdón, no miles, cientos de causas diferentes, pero esa es la más habitual. Bien. Ahí veíamos recién un saludo de Sara de Metán, que la había operado. Buenas tardes, si una ecografía de partes blandas de mama sale que hay varios quistes de agua que no producen dolor, ¿se considera patológico o solo controles periódicos? Solo controles periódicos. Los quistes de mama tienen una relación de 1 en 10.000 de poder hacer un cáncer de mama. Ajá. No así el tejido que rodea los quistes, que en principio se ve normal, que tiene una proporción, variando con la edad, obviamente, un riesgo de hacer un cáncer que va de 1 en 50 a 1 en 400. Bien. Doctor, ahora si yo me encuentro un bultito, pero el bultito no me duele. Sí. ¿Lo mismo tengo que consultar? Totalmente. Lo que más nos asusta a nosotros son los nódulos que no duelen. Solamente el 5% de los cánceres de mama duelen en sus inicios. Cuando son estados ya muy avanzados, muy grandes, duele obviamente porque ya toman piel o toman músculo. Pero si no está muy cerca de algún nervio, no produce dolor. Bien. Doctor, otra inquietud dice, tengo antecedentes de cáncer de mama, tengo 46 años, sin hijos, me duele el pecho izquierdo hace 3 días, dice. No tengo obra social. Y acá viene el fantasma de cuánto cuesta hacerse tratamientos de este tipo. ¿Una mamografía en 3D puede detectar el cáncer? Hace tiempo que busco turno en el hospital y no consigo turnos. Bien. Mamografía 3D no hay en hospitales públicos en Salta. Hay un solo mamógrafo 3D en Salta, está en el sector privado. Pero para llegar a la mamografía 3D primero tiene que pasar por una mamografía convencional, una ecografía y de ahí en base a su situación personal se decide si hace falta o una resonancia magnética o una mamografía 3D. Hoy por hoy el acceso a la mamografía en Salta es bastante, mucho más de lo que era hace unos años. Tenemos hospital Oñantibia, hospital San Bernardo, hospital Papa Francisco, hospital materno infantil en la ciudad de Salta. Tenemos el móvil de mamografía del Ministerio de Salud Pública. Y después ya hay en las grandes ciudades o en las ciudades cabeceras del interior. Pero lo mejor es ir, ver a su médico, que la revisen y que el médico de cabecera, su ginecólogo, haga la indicación. Siempre decimos, en este caso, que por dolor puede hacerlo cuando quiera. Pero lo mejor es siempre hacerlo en el mes de su cumpleaños para que quede de mnemotecnia para toda la vida. Qué buen consejo, lo voy a tomar, doctor. Nos hemos quedado sin tiempo. Le agradezco muchísimo que haya tenido la deferencia de venir hasta aquí. Les recordamos a nuestra teleaudiencia que este programa lo puede volver a ver el domingo a las 10 de la mañana. Pero además estamos en las plataformas en todas. En la página de multivision.tv, ingresen programas. El último va a ser el que acabamos de hacer con el doctor. Estamos también en YouTube, por si quiere, por ahí, repasar alguno de los conceptos. Muchas gracias por estar ahí. Nos debemos precisamente a usted en este programa. Será hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.